Porque Elio Madonia, aparte de ser un gran empresario como él era, porque ya él las empresas las vendió y se dedicó a la misión. Es un misionero que tenemos que darle gracias a Dios por esa bendición que le envió a Susúa. Y tú sabes que el primer proyecto que comenzamos fue en Villa Maranata, donde comenzamos en conjunto el ayuntamiento, que yo dirigí en esa ocasión, facilité unos terrenos, facilité los camiones del ayuntamiento, facilité el personal del ayuntamiento para iniciar este gran proyecto, que yo sabía que era un proyecto lindísimo, porque ya Dios había mostrado lo que el hombre iba a hacer en Susúa. Es un hombre que se dedica al evangelio, un hombre con mucho temor de Dios, y un hombre que piensa mucho en la persona que no tiene nada. Y el trabajo del señor Madonia no solamente se ha quedado en lo que es la construcción de vivienda, sino también en lo que es la construcción de escuelas, la construcción de clínicas, consultorios médicos, la construcción de un sinnúmero de obras que ha hecho. Por ejemplo, muchas personas han sido operadas, han traído ese barco flotante que vino a Puerto Plata, que hicieron muchas operaciones de la vista, y así sucesivamente. Es un hombre que ha sido un triunfo y un logro de este municipio, y un logro no solamente para el pueblo cristiano, sino para toda la población. Por nosotros, en cuanto a esta misión, no miramos religión. Nosotros somos personas que pensamos en el que no tiene nada, porque si se abre la Biblia, nos manda a servirle al que no tiene nada, al que menos puede, sino solamente a lo de la casa. Y así hemos trabajado. Ya en la actualidad tenemos un promedio de 900 viviendas que hemos donado en 7 proyectos, y ya comenzamos el número 8, que va a tener la capacidad de 300 viviendas, una escuela, un dispensario médico, y una iglesia, una cancha, y aparte de sus áreas verdes, que se le van a dejar. Es decir que, pensando en resolver un problema familiar, y el señor Madonia y Arismén de Medina no se han quedado ahí, sino que hemos seguido hacia adelante, pensando en qué más podemos hacer por nuestro pueblo y por nuestra comunidad, y hemos llegado a sector, inclusive cuando han sucedido los siniestros, los casos de huracanes, y la vez que se devolvó la presa de San Juan de la Maguana, hasta allí nos trasladamos nosotros, y nos quedamos allí hospedados, en San Juan, para ayudar a familias pobres, y ayudar a los necesitados. Cuando Montemplata fue afectado, también llegamos a Montemplata a llevar ropa, y alimento, y muchas cosas más. Es decir que nosotros no solamente nos hemos quedado aquí en Sosúa, hemos ido más allá, y esperamos seguir, y es lo más lejos hasta que el señor no lo permita, porque siempre y cuando el señor nos brinde la posibilidad de obtener los recursos, que quiero hacer contar, que de este país nos recibimos cinco centavos como fundación, que se entienda, porque muchas veces la gente piensa que se forma una fundación para hacer esto y hacer aquello. No, no, nosotros tenemos una fundación que mayor, los primeros recursos vienen de los fondos del señor Helio Madonia, oiga eso, y después de las iglesias cristianas que nos dan el apoyo, y otras instituciones que ven esto como una obra grandiosa. O sea, nosotros no pensábamos llegar tan lejos cuando comenzamos. Yo le pedí 25 casas nada más al señor Madonia en esa ocasión. Él me dijo, no, pues me conté una carta, vamos a hacer 50. Vamos a comenzar con 50 y aprobamos su petición. Y quiero decirle que a raíz de que yo hice el local del cuartel de bomberos, el primer carro bomba fue el señor Madonia que me lo gestionó. El primero que llegó a Sosúa fue él, y siempre me decía, ¿qué más falta? Lo que pasa es que ya la gestión estaba terminando y no pudimos alcanzar más logro para la sindicatura y para el pueblo. Pero actualmente estamos haciendo un trabajo incomiable en lo que se refiere a sostener muchas familias como se está haciendo, porque hablar de la fundación El Samaritano, la cual yo me honro presidir, es una fundación muy amplia, es una fundación que no solamente construye casas, sino que hacen un sinnúmero de obras, que mucha gente hoy son felices, otras han recuperado la vida después de Dios, porque se les han facilitado los recursos para operarse. Hemos estado en otras comunidades brindando ayuda. Ahora mismo en los castillos nos solicitan terminar una escuelita que tienen por ahí, y nosotros les brindamos todos los recursos y todo el apoyo para eso. Menciono esto porque está en el área donde estamos trabajando. Si yo fuera a mencionar lo que la fundación hace, que gasta más de 13 millones de pesos anual, son muchas las obras que se están realizando. Necesitaría muchos programas de esto. Muchos programas para poder desglosar todo lo que está haciendo la fundación El Samaritano. Ustedes pueden ver a Villa Paraíso, que es que se llama el próximo proyecto. El octavo proyecto se llama Villa Paraíso. Villa Paraíso. ¿Y en qué zona está ubicado? Eso está en la zona de Loma Bajita, como que va el camino hacia Loma Blanca. ¿Esos terrenos se compraron ahí para hacer ese proyecto? Sí, lo compramos por 5 millones y medio de pesos, para que los pobres lo disfruten. Qué bueno, qué bueno. Porque los pobres también tienen derecho a vivir en un techo. Y hay gente que no puede pagar una casa. Mira, con la situación como está apretada y con este petróleo que está volcando sin ser lazo, sin ser lazo, está volcando el mundo. Yo creo que hay mucha gente que nosotros, después de Dios, le brindamos un poco de alegría y un poco de facilidades para darle gracias a Dios y para seguir continuando, criando a su familia en paz. Qué bueno. Bueno, amigos, yo sé que esta entrevista está muy interesante. Hay cosas nuevas que ustedes están escuchando, producto de esta fundación tan importante para el municipio de Sosúa y que de ella no se habla tanto. Por eso nosotros quisimos tener hoy a nuestro amigo Aris Mendy para hablar de estas cosas. Y así que él aclare algunas de las cosas también que tenía que aclarar. Vamos a solicitarle unos minutitos y en breve retornamos.